Jajajaja Pero nunca es suficiente El enemigo nos espera Y espera bien armado Ustedes Son la esperanza en América Y llevan consigo Lo más importante Su libertad 300 años De masacre de barbarie Cubren nuestra tierra de sangre Pero hemos venido a decir basta Se acabó Señores Sus hijos Y los hijos de sus hijos Recordarán este día con orgullo Porque le dejaremos en la tierra La lista de ser en vida Donde puedan sembrar Crecer y prosperar Donde cada hombre Decida su futuro Sin importar su color Su linaje o procedencia Porque todos somos iguales Ante los ojos de Dios Y todos somos iguales Ante la muerte Porque cada hijo de la mujer Merece ser libre Y merece para siempre Seamos libres En los demás No importa nada ¡Viva la patria! 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 Ya pasa